Hola que tal mis amigos como están? Les mando un gran saludo a todos ustedes que me hacen el favor de seguir mis videos a través de Selvin Armando Martínez, el canal en Youtube. En esta oportunidad vamos a aprender una alabanza que se llama Temprano yo te buscaré. Es una alabanza muy hermosa y que seguro va a edificar nuestras vidas y bueno va a enriquecer los conocimientos para aquellos que siguen los videos en la flauta para aprendérselos y crecer un poco en este instrumento. Vamos a empezar con las notas, empiezo con una nota Re, Si, tres veces, Sol dos veces, La dos veces, luego Re, tres veces Do agudo, Si, Sol, La, Si, Do agudo, La, Sol, Sol, La, Re, una vez más, Si, tres veces, Sol dos veces, La dos veces, ahora Re, Do agudo dos veces, Si, La, Sol, La, Si, Si, La, Si, Si, Do agudo, y Re agudo. Ok, ahora viene la parte, bueno voy a tocar toda esa primera parte, la parte que acabamos de ver, todas las primeras tromas. Ahora viene la parte del coro que es re agudo tres veces do agudo si la si ahora si do agudo re agudo re agudo lo vamos a hacer seis veces sol la si do agudo y la re agudo cuatro veces pero la primera es un re normal y después tres agudos do agudo si la si si la sol la sol mi sol la si si la si la la sol mi sol la si si la sol sol voy a tocar solo la segunda parte la parte del coro la 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 Bueno, me dejo un poco cansado La respiración es un poco complicada Son frases largas Sin embargo es una melodía realmente hermosa Es una alabanza Que dice Mi socorro ha sido tú Y dice que En la sombra de sus manos Nos gozaremos con él Es una alabanza muy bonita La letra muy bonita La melodía es una melodía muy atractiva Así que sin lugar a dudas Si se la aprenden van a disfrutar Y van a ser edificados con esta alabanza Temprano yo te buscaré ¿Verdad? Me despido de todos ustedes Bendiciéndoles en el nombre de Jesús No se olvide usted que Practica un instrumento A veces me preguntan Que cómo se hace para avanzar Yo digo que lo primero es poner Los dones y los talentos en las manos del Señor Jesucristo Pídale a él que le ayude cada día Que le ilumine su mente Que le bendiga sus manos Sus sentidos Para que usted pueda avanzar en esto ¿Verdad? Y ya lo demás pues Lo demás viene solo Usted pídale a Dios Que le ayude para poder comprender Y poder crecer en esto tan bonito En este mundo tan bonito que es la música Y lo demás llega solo Bendiciones a todos Bendiciones a todos Gracias.